Me dijeron que era precisamente Rafael Correa, que era Rafael Correa el que dirigía el contenido periodístico político del Perú, de América Latina, para este canal. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo provienen estas fuerzas, cómo operan y cómo quieren introducirse en el sur del país, para los siguientes meses impulsar un acuerdo para hacer adelanto de elecciones de la peor manera, tenemos que alertar y por supuesto que hay que denunciar, Ángel. No, sin duda alguna. Mira, yo no conocía el detalle de esa noticia, pero Rafael Correa, además de haber sido presidente del Ecuador y haber hecho un gobierno autocrático y corrupto, por lo cual él no puede regresar a su país, porque penden varias sentencias y órdenes de captura por haber gobernado de espaldas al país y beneficiando de sus bolsillos. Por todo, él es un destacado miembro del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Pablo. Y entonces, no creo que sea un viaje solamente de intereses particulares, podría ser, pero fundamentalmente debe estar trazando una red política para favorecer el punto de vista que ellos tienen. No te olvides tú que hoy la lucha contra las izquierdas, el caviaraje, es una lucha internacional y en consecuencia hay que darle mucha importancia a estos aspectos. No solamente las cosas se cocinan en nuestras fronteras, sino hay que ver un poco más allá, porque en un mundo globalizado, obviamente estas presencias y estos personajes hay que tenerlos muy en cuenta. Así es, por ejemplo, cuando vimos en la campaña de segunda vuelta contra Pedro Castillo, cómo se unieron todos este tipo de personajes socialistas como Zapatero, el líder de Podemos de España, esta gente impresentable que ha robado, ha robado costales de dinero, miles de millones, a los diferentes gobiernos en los cuales han estado. Cómo se unieron, ¿no? Rafael Correa, se unió Evo Morales, se unió Zapatero, se unió este tipo corrupto que volvió a ganar la presidencia de Brasil, Lula da Silva, el fundador del Foro de Sao Pablo, y todas estas huestes, cómo se juntaron. Y ahora que fracasaron en Ecuador, que perdió en Ecuador, veo una posibilidad en Perú.